Esta misma semana podrían ser liberados los recursos para más de 80 microempresarios afectados con el paso del huracán Ernesto en la costa maya en Quintana Roo, señaló el secretario de Desarrollo Económico, Javier Díaz Carvajal, recursos que estarían fluyendo en los próximos días, pero que de ninguna manera serán absorbidos por el gobierno del estado y que tendrán que ser devueltos por estos empresarios. Lo que sí estamos haciendo por instrucción del señor gobernador, al día siguiente, y creo que ustedes pudieron constatar allí, del paso del huracán Ernesto, hicimos brigadas de la secretaría conjuntamente con la asociación de hoteles, con los restauranteros, con todas las representaciones que tenemos en Mahahual, hicimos un padrón de aproximadamente entre más o menos 80 microempresas o empresas pequeñas que sufrieron daños. Hicimos el trámite ante la Secretaría de Economía, estamos próximos ya a poder atender estas demandas que se están haciendo a través de un recurso de... Añadió que la mayoría de los empresarios solicitaron estos créditos que van de los 10 mil a los 150 mil pesos a Nacional Financiera, que preside Mario Rendón Monforte, que precisamente el día de ayer afirmó que los afectados pidieron muy poco recurso comparado con las pérdidas que tuvieron en sus negocios. Con imágenes de Marcial Martínez, para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.